2 yo creo un poquito aquí está bien húmedo para abajo cayeron como 4 pulgadas de agua dicen bastante ¿sí? 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 ¿ahí allá o aquí afuera? ¿sí? 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 El D10 este que está aquí, un D10N es nada más que le vamos a quitar el cubre cabinas ese que trae para poder acceder, para poder este, ya está quitado, ya está la grúa y todo, lo bueno es que aquí hay todo el equipo amigos, todo el equipo. Aquí no se batalla, así que está muy lodoso, bien lodoso que está amigos, pero esperemos haya cerrado, ya el de la moto aquí ya medio ahí medio limpio, no le puede dar más amigos porque está muy húmedo abajo y pues bueno, ya nos quité una parte, vamos esperemos que ahí ya la gamba se cae de ahí. Bueno amigos, pues vamos a ver esto, vamos a ver, vamos a ver. Aún no da sala, algo bien, apenas si salí de aquí, eh, mire las llantas ya traen todo, de todo. Eres bueno echarle cala o algo, pero no hay. ¡Ey! Este si lo sabes manejar, este es de 10, eh. Ya sé. Hombre, este, es otro nivel. No, le van a comprar otro, wey. ¡Ah! 10 P. Ya, poco. ¿Dónde es ese? Y este es un animalón, eh. Sí. A ver, que lo voy a hacer, wey. ¿Y la bolsa esa de quién es? Aquí, ahí te va. Ya le quitaron los tornillos, ¿verdad? Ya. Ya nomás quedó uno aquí. ¡Qué onda su madre! ¿Qué hubo con las botas? ¿Y allá quién se los va a ir a poner? ¿Ellos? ¡Ey! ¿Ya es tuya? Y es que en vez de los movemos así, depende de la ruta que vayamos. Pero para allá no, para allá hay unos cables de alta tensión que va a pasar muy cerquitas. ¿Este pinche espitoso también, mira? Sí, sí, pero tantos, sí. Son 15 fierros. Pues, dale. ¡Légame bajo! ¡Láganme! ¡Láganme! ¡Este lo está bien feo! Alan, ¿trae otro radio este? No, no. Bueno, le vamos a quitar el teléfono. El teléfono está hecho ahorita. Lo que va a ser una gran ventaja. Pero bueno, que van a hacer el palo aquí. Tienen el equipo. ¡Láganme! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Láganme! ¡HAYA SI! ¡Dale derecho! ahora sí, para acá poquito ahí, ahí dale, para atrás dale ahí dale ahí lo voy a enganchar ay, 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 el nuevo paquete puro new paquete a ver si no me atasco aquí vamos a engancharle, amigo vamos a engancharle ven, hermano sí, puede algo bien ah, vale bueno vamos vamos a engancharle vamos a engancharle ¡Suscríbete! 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 para que no se resbale ahí está bien bueno vamos a salirnos vamos a salirnos de aquí para quitarle el cubre cabina está bueno el odito está bueno el odito que dice si te va a alcanzar para ponerlo adelante del faldón si va oh pues ya está bien largo el brazo el lado ni pesa no está muy pesado ¿cuánto? con eso así es pues sí ¿quién está la cabina? sí sí nomás esa ¿caldón? ¿qué pasa? no ahí ahí se hace ¿sí? sí nomás la cabina porque para allá hay cables de alta tensión cumple patreon me r ser a mi x m y un poco tardó ok pues no quería pero bueno amigos pues vámonos vamos a poner el Inter y vámonos de aquí hasta aquí no empezamos ok y 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